Hola, hoy te voy a presentar un hermoso departamento en el barrio náutico Cube de Escobar. El Cube es un barrio paradisíaco, rodeado de lagunas y ríos, con añejas arboledas. Es lindero al barrio náutico de Escobar y El Cazador, y está rodeado de varios de los nuevos barrios privados, Nordelta 2, El Cazal, El Naudir y El Cantón, entre otros. Escobar está de moda. Con su nuevo acceso, desde Panamericana, por Avenida de los Lagos, estás a solo 10 minutos de la autopista. El complejo de departamentos tiene esta amplia piscina, recubierta en venecitas, un salón de usos múltiples y un gimnasio. Los espacios en común están parquizados y decorados con hermosas plantas y palmeras, recreando un ambiente tropical. Como si vivieras de vacaciones. El departamento que te voy a mostrar, en realidad son dos unidades funcionales unidas, con dos escrituras individuales. Por eso, esta es una verdadera oportunidad que no podés dejar pasar. Comenzamos por este hermoso balcón terraza. Es un espacio extra, donde podés disfrutar del aire libre. Tiene un amplio living comedor, con espacio suficiente para dividir y crear una o dos habitaciones más. Las vistas desde cualquier ventana, son increíbles y relajantes. La cocina, está integrada, separada por un desayunador y tiene mucho espacio de almacenaje. El departamento tiene dos baños. La habitación es muy luminosa y bien ventilada. Este es el lavadero, que también podría reformarse en otra habitación. Y este el segundo baño. Si querés saber más sobre esta propiedad, no dudes en comunicarte al teléfono que figura en la publicación. Muchas gracias.